Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Una cosa es la información, otra cosa la que leen en internet. O sea, ya a puras metáforas me quiere convencer el mensaje. Sí, 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 sí. Hay que tener mucho cuidado. Uno no puede estar repitiendo lo que ve ahí en la red, porque la red es traicionera, es peligrosa, es... es inverecid. Bueno, esta noche en mi corte informativo, las noticias más traficadas desde el planeta más traficante del universo. Se sanan al pati de la Lady Profeco. ¡No, hombre, qué regañiza le han de haber puesto al mes este kilo! Una universidad en Inglaterra impartirá la carrera de heavy metal. En México se abrirá una universidad para gente de la tercera edad. Activistas de Greenpeace intervienen en la estela de luz para alertar sobre el maíz transgénico. Greenpeace publica una lista de alimentos transgénicos en México. En la Franja de Gaza, el nuevo contrabando no es de drogas ni de armas, es de pollo frito. Y la trágica historia del exgobernador de Tabasco y su amplio guardarropa. Este más en el único noticiero del planeta que transmite a otro planeta. Humano, no tiene ya pretexto, no se haga menso, no esté viendo allá a los que imitan a no sé quién. ¡No le cambie! ¡Quédense con nosotros! Sí, pues sí, porque también, ya, ni bueno, ni imitan. El gobierno global del planeta Mikon envió una delegación de bufos a contactar a un extraño planeta que desde hace poco nos envía mensajes y transmisiones. Una valiente tripulación fue lanzada al espacio para contactar y traer desinformación de otros planetas en voz de los tres periodistas más respetados del planeta Mikon. Simeón Monarres, reconocido periodista y conductor del noticiero más serio de Mikon. Monuel Changosei, legendario reportero y director del periódico más leído en el planeta Mikon. Y Mónico Chimpanzón, editor de la revista de espectáculos, chismes y frivolidades más vendida en Mikon. Estos tres nichos serán los responsables de informarnos sobre la absurda realidad que se vive en este desconocido y misterioso planeta. La Tierra, transmitiendo para todo el universo, esto es Mi Corte Informativo. Ahora imagínate que tú tuvieras un hijo, que llegara un día de la mañana. Papá, quiero ser como Alice Cooper. Oye, no, te avientas. Pues no, oye. Buenas noches, México. Buenos días, Mikon. Bienvenidos a Mi Corte Informativo, un espacio de análisis e información donde tratamos de entender a la raza humana sin ningún resultado satisfactorio. ¡Buenos chancos! Así es, mi querido Zamorita de la información. Y esta semana te cuento qué activistas del Greenpeace se subieron a la estafa de luz. Este es la de luz, se llama. Bueno, como sea la cosa esa que parece suave y crema, se subieron y con equipo especial para escalar, por supuesto, desplegaron una gran manta para alertar al pueblo mexicano, a nuestro México profundo, del peligro que representa la siembra del maíz transgénico, aunque la manta nada más decía aguas con los genéticamente modificados. Esto, aquí en el territorio nacional. La imagen mostraba un elote con una bomba de tiempo y la leyenda, maíz transgénico, traición a la patria. ¿Y qué les pasó? Seguro los detuvo la policía. Pues no, fíjate que no. Según los reportes de la prensa, indicaron que, pues, al bajar, los activistas no fueron detenidos por las autoridades. Y menos mal, porque, pues, estas acciones para alertar a la población sobre el peligro que representa la siembra de transgénicos son muy poquitas y, pues, igual deberían de hacer más todavía estos chavos. No estés incitando a los desmanes, por favor. Hay otras maneras de actuar sin tener que quebrantar la ley. Sean ingeniosos, por favor. Por ejemplo, Greenpeace publicó una lista de marcas y productos de consumo regular que utilizan transgénicos para su elaboración. Esta lista se puede descargar de manera gratuita a través del sitio de internet de Greenpeace México. La verdad, yo, 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 se las recomiendo mucho. Porque es muy interesante descubrir que muchas de las cosas que usted compra en el supermercado, pensando que son muy buenas, pues, en realidad son bastante malas. Sí, sí, yo ya la vi. Sí, la neta, sí está impresionante. O sea, hay muchos productos y marcas que los mexicanos consumen de harina y huevos y sin saber nada más que, pues, ya se están envenenando lentamente de sus cuerpecitos. Y lo mejor de todo es que la mejor manera de actuar en contra de estas compañías, pues, está en manos de los propios consumidores, mis y mis. Sí, sí. Pero, ¿cuál es la mejor manera de actuar contra estas compañías? Pues, es muy sencillo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál? Dejar de comprar esos méndigos productos y escoger los de las empresas que sean más responsables. Claro. Que sí las hay, ¿eh? Sí. En la lista vienen opciones para comprar lo mismo, pero sin los méndigos transgénicos. Infórmese, humano, le conviene saber qué marcas no tienen ningún respeto por sus propios consumidores. O sea, si usted está preocupado por lo que come o lo que le da de comer a su familia, a los... ¿Por qué uno come aquí, pero los morros, los morritos? Pero las criaturas. Infórmese, sepa cuáles son las opciones y para envenenarse con las porquerías que venden en las tiendas. Pero eso sí, la porquería disfrazada de alimento. Bueno, y mientras de este lado del planeta muchos están preocupados por los transgénicos y la comida chatarra, déjeme le muestro esta nota sobre un lugar en el mundo donde la gente paga lo que sea con tal de comer, ¿qué crees? ¿Qué? Ya no solo son armas, cemento, cigarrillos, lo que se puede traficar a través de los túneles clandestinos que conectan a Egipto y la bloqueada franja de Gaza en territorio palestino. Ahora, gracias a un nuevo servicio de envío con sede en Gaza, hasta órdenes de pollo frito. Los alimentos de la cadena de comida rápida son trasladados por algunos de los diferentes túneles de contrabando que se encuentran en la frontera entre Gaza y Egipto. La entrega demora alrededor de 3 a 4 horas y la alta demanda lo han hecho un negocio lucrativo. El cubo de 12 piezas cuesta 35 dólares, más del doble de lo que costaría al otro lado de la frontera con Egipto. Sin embargo, hay quien está dispuesto a pagarlo. Este tipo de comida se ha convertido en la última tendencia en el contrabando en Gaza, que permanece bloqueada por Israel desde el año 2007. Pues como siempre este planeta lleno, retacado de contradicciones, ¿verdad? Mientras unos arriesgan el pellejo por quejarse de la mala alimentación, en otros lugares del mundo lo que quieren es comer el pellejo frito. No, fíjate nada más. Y en otros, bueno, ¿pa' qué te digo lo que hacen con el pellejo? Bueno, pero es que ya ves que a los humanos lo que más les gusta es lo prohibido. O sea, si no hay pollo, ahí va. Sí, y también unos micos, ¿eh? También algunos micos como tú, que nomás andas viendo cómo incitas al desorden, a lo ilegal. Y hablando de eso, le cuento que en la ciudad de allá de Nueva York, 34 mil agentes de policía recibieron una orden inusual este pasado febrero. Si se topaban con una mujer que llevara el torso desnudo, no podían arrestarla. Esta información fue publicada esta semana por el periódico el New York Times y se especula que la orden fue emitida en un memorándum oficial derivado de una demanda que Holly Van Boast, una artista de allá del Bronx, conocida por ir comúnmente en chichis, como decimos nosotros, o en toples, por la calle, interpuso contra el gobierno de la ciudad y su cuerpo, no el de ella, sino el de la policía. ¿Y qué? ¿Antes era delito o qué? Pues seguramente, pero qué bueno que ya no, ¿eh? Porque a lo mejor así más mujeres ya no iban a andar ahí en canicas mostrando su pechonalidad en la calle para agasajo de miles de reprimidos, que les encanta andar viéndote paljuanas y... ¿Ves cómo luego estás incitando a los desmanes? ¿Te fijas cómo hasta...? ¿Cuáles? ¿Cuáles desmanes, Simeón? No estoy incitando a nada, nomás estoy informando que no es delito por si alguna chica, pues, quisiera andar así con los calcetines, con canicas... ¡Ay, ya, por favor, Manuel! ¿Es que qué es eso, por favor? Eso es incitar a los desmanes, es incitar al desorden aquí en Júpiter, por favor, vamos a ir a un corte comercial ya, y volvemos ahorita en un momento a mi corte informativo, se nos hiciera consentir. Oye, Simeón, pero sería incitar al desorden si sugiriera que hicieran algo, algo ilegal, pero, pues, mostrar la pechuga no es ilegal, ni en Nueva York, ni en México. Pues sí, pero no es correcto ir por ahí de exhibición y está nomás porque sí. Correcto, no, no, no es correcto, no, pero sí es legal, además de placentero, o sea... ¿Placentero para quién? ¿Que se les aireen? O sea, para el que va por ahí muy tranquilo y que de pronto voltea y se topa con un par de chica... ¡Cállate de la boca, corten, hombre, por favor, lo están viendo! Oye, yo con un amigo que tengo, me gustaría ahorita mandarle un saludo. ¡No puedes mandar saludos a nadie! Esto no es la estación del barrilito, por favor, comprende ya la seriedad del trabajo que tienes. No, los barrilitos, todo está prohibido allá del barrilito. Bueno, basta. Un saludo. Ya regresamos a mi corte informativo y le cuento que la Universidad de Nottingham, allá en Inglaterra, anunció que comenzarán a impartir la carrera de heavy metal. ¡Heavy metal! El que oyen los greñudos, los greñudos esos que se visten con las camisetas de grupos que nunca se les pueden leer los nombres de... Eso mero, esos meros. Se trata, fíjense, de una iniciativa del New College of Nottingham en el norte de Inglaterra, donde a partir de septiembre se impartirá el primer curso a nivel superior especializado en la historia, la interpretación y la composición del heavy metal. ¡Qué chido! ¿Y qué va a dar clases el Jack Black? Sin embargo, hay quienes, por supuesto, han criticado esta iniciativa única en el mundo. Por ejemplo, el profesor Chris McGovern, presidente de la asociación Campaign for Real Education, ha expresado que le parece una total pérdida de tiempo, considerando que las grandes estrellas del heavy metal no han necesitado de ningún título para conseguir el éxito. Por su parte, las autoridades de la universidad han informado que el curso durará dos años, tendrá un costo de poco más de 6 mil euros, o sea, como unos 120 mil pesos, y será académicamente riguroso para entregar el tipo. Oye, pues eso está chido, ¿no? O sea, que se reconozcan otras formas musicales, aparte del clásico o que el jazz, o sea, habla de una evolución en la educación musical, ¿no? ¿Cuándo abrirán la carrera de Norteñas acá en la UNAM? Ay, por supuesto, ay, por favor, por supuesto que nunca, Manuel, hombre. ¿Qué te van a enseñar? ¿Cuatro acordes o qué? El heavy metal es un género que requiere de mucha velocidad en la interpretación y del conocimiento de escalas que son bastante complicadas. Ay, pero sería el director ahí de Espinosa Paz, o sea, imagínate. Mira, yo pensé que a los viejitos no les gustaba el heavy metal y mira, me está sorprendiendo. Mira, ni me digas viejito una sola vez más, ni creas que por mis canas no disfruto de grupos metaleros, o sea, bueno, pero de los clásicos, esos son de los que disfruto, no de los nuevos, esos que nomás hacen ruidos, este, que les gritan como si les estuvieran degollando la garganta. ¿Qué es eso? Entonces, ¿cuáles son los grupos que sí te gustan? A ver. Ah, bueno, pues mira, por ejemplo, podrían venir siendo Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, los menos buenos, o sea, los menos buenos. Esos, esos no los oyen nomás los viejitos, hay muchos jóvenes que aprecian la buena música, faltaba más. Y hablando de viejitos y universidades, le cuento que por acá en México la delegación Miguel Hidalgo contará con su primera universidad para la tercera edad. Y se ubicará ahí en la calzada de Legaria, donde venden una barbacoa muy sabrosa. Víctor Hugo Romo, titular de la demarcación, informó que la sede está prácticamente lista y tuvo una inversión de tres millones de varitos en equipamiento, pues antes funcionaba como clínica. En este espacio se darán talleres, capacitación para emprender un negocio y formar cooperativas, así como seminarios y estudios académicos con validez en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Parece que les van a enseñar a hacer mazapanes de cacahuate. No, no seas ridículo, no seas ridículo, está muy bien, está muy bueno que cuando un humano ya esté anciano, que no es mi caso, para que no empiece a molestar, pues que pueda realizar estudios o graduarse de alguna carrera con la que se quedó pues con ganas de estudiar, sacarse la espinita, como dicen acá los humanos. Bueno, pero que se apuren, o sea, no vaya a ser que dejen trunco sus estudios y salgan con los tenis. No, que estés haciendo bromas de mal gusto, por favor, no, que no esté haciendo bromas de mal gusto. O sea, no es de mal gusto, pero pues no están los viejitos para andar perdiendo su tiempo, o sea, sino para aprovecharlo, eso es lo malo de hacerse viejo, que cuando ya tienes tiempo para todo, pues ya no te funciona nada. O sea, por ejemplo, el peluquero ese, el de la esquina, don Arturo, me estaba contando que tiene una novia de 23 años, pero pues que de plano ya no se le... Óyeme, óyeme, óyeme ya, oye, ¿qué es esto, hombre, por favor? ¿Eso qué tiene que ver, caramba, con la noticia? No estábamos hablando de los viejitos cabizbajos. No, no, estábamos hablando de tu mal gusto. ¿Cuál mal gusto, hombre? Bueno, y fíjese que hablando de mal gusto, le cuento que el exgobernador priista de Tabasco, Andrés Granier, está metido en serios problemas porque esta semana le publicaron varios audios donde presume los lujos que se da. Comprando ropa en almacenes de prestigio en Estados Unidos... Bueno, vamos a ver la nota. Escándalo de excesos y derroches del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier. A continuación escucharemos parte de los audios donde el entonces mandatario alardea de su estilo de vida, así como de su amplio guardarropa. La grabación ocurrió en un restaurante de la Ciudad de México en octubre pasado, cuando todavía era el gobernador de Tabasco. En el audio se escucha al exmandatario conversar con dos personas a quienes se identifica como el ruso y el Alex. A estas dos personas les presume el derroche en bienes que adquirió en tiendas exclusivas en Estados Unidos, así como las personalidades que allá encontró. Voy a Rosario Drive, voy a Miami, a Los Ángeles, y voy a Beverly Hills. Voy a entrar con los zapatos y a Rosario Drive, en el estado mejor de Los Ángeles, a Hollywood. Y me compro unos puntos zapatos. Él estaba, mi mujer estaba, íbamos con la mujer de la mujer de la mujer. Presumió que en su guardarropa tiene unos 400 pares de zapatos, 400 pantalones, 300 trajes y hasta mil camisas, todo de marca de reconocidos diseñadores. ¿Por qué no lo quiero? Porque tengo 400 pares, 300 trajes, sí, mienten. ¿Por qué las tengo? No quiero que el postrector, porque me gusta y las cuido. A usted mi ropa no le queda, pero a él le quede, puede quedar. Granier también hizo alarde de sus viajes y de su pasión por las compras. Detalló que su extenso guardarropa está repartido en las residencias que tiene en la Ciudad de México, Villahermosa, Cancún y en la Ciudad de Miami. Me llevé ropa a Miami, me llevé ropa a Cancún, me llevé ropa a mi casa y me quedan más de 200, 400 pantalones, 400 zapatos o más. Sin embargo, luego de las reacciones que provocaron estas grabaciones, Andrés Granier dijo que mintió. En entrevista para una estación de radio en Tabasco, reveló que ese día se le pasaron las copas y que presumió cosas que no eran ciertas. Al enfatizar que nunca ha tenido 400 pares de zapatos y mil camisas, dijo que cometió un error y que lamentaba esa situación por su familia y por el pueblo de Tabasco. Estaba yo totalmente pasado de copas, me da rabia, pero lo tengo que reconocer y lo reconozco como hombre y lo reconozco totalmente. Esa es la precisión que quería hacer porque es ofensivo hablar de 400 pares de zapatos y es ofensivo hablar de mil pantalones. Oye, pues ahora sí que se le armó la grande, ¿verdad? Y eso que no sé de cuál calza, aunque se quiere echar para atrás diciendo que se le fue la lengua por andar medio tomadón, que andaba en la beberecua. La Procuraduría de Justicia de Tabasco informó que incorporarán estos audios a la investigación que se sigue contra Granier por los delitos de peculado, desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Cabe mencionar que el actual gobernador de Tabasco, el perredista Arturo Núñez Jiménez, ha informado que se calcula en unos 23 mil millones de pesos el desfalco financiero que el gobierno de Granier habría dejado en Tabasco. Estas acusaciones de ser comprobadas podrían llevarlo a la cárcel en estas épocas en que los intocables, como la bellichima el oester, están cayendo en desgracia. Pues como dicen por acá los humanos, por su boca muere el pez, por andar guaguareando sus lujos, ahora está con el agua hasta el cuello. Ah, perdóname, pero no por estar alardeando, eso es lo de menos, el problema es a dónde fueron a dar esos 23 mil millones desaparecidos, por favor. Y lo malo es que como siempre, si lo llegan a encerrar, dudo que devuelvan la lana, ya de perdiz que se moche con la ropita, o sea, hacemos un bazar ahí entre todos, ¿no? O sea, a lo mejor a ti te queda uno de sus 300 trajecitos. Sí, nada más que a mí no me gusta comprar robado, fíjate. Pues no, no dijiste lo mismo cuando fuimos al tianguis allá de la Sanfe y te compraste los zapatos esos de tipo de cocodrilo. Cállate la boca, vamos a ir ya, nos, híjoles, nos toca un corte comercial ahorita mismo, ya regresamos a mi corte informativo, su noticiero consentido. Pero no tienes prudencia, prudencia es lo que no conoces, ¿cómo se te ocurre andar cometiendo los zapatos que me compré en el tianguis al que me llevaste tú además? Yo no tenía idea de que eran robados, de haber sabido, mira, ni los compro. Y tú ni digas que traes tus tenis es que te compraste allí también todos robados. Ah, pues si son de un amigo, mis tenis son de Robert, de Don Robert. Además, ¿sabes de quién eran? Ah, qué cínico, eres ese de eran, no puede ser. O sea, conoces al dueño y no los regresas. De Roberto, o sea, quiere decir que son robados, que un caco se los voló, o sea, que no es de que sea de alguien que se llama Roberta, no seas menso sin mí, hombre. Ah, tal vez que mi amigo ahorita sí se perece su saludo, le está echando hartas ganas, dame chance. No, no y no, y no. Caramba, ¿por qué no haces ya tu programa? Nada más mandas saludos y comes gordas de chicharrón ante la cámara, fíjate, tal vez tienes mucho rating. No, porque eso ya lo hace Shanique, ni modo que lo haga. Bueno, ya, ya regresamos a mi corte informativo y le cuento que esta semana finalmente fue cesado Humberto Benítez Treviño como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, con todo, y que fue exonerado por la Secretaría de la Función Pública. Esto sucedió tras el escándalo que provocó su hija, la Lady Profeco, al ordenar clausurar un restaurante por no darle la mesa que quería. Ahora, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Achongo, hizo pública la decisión del presidente Enrique Peña Nieto, quien consideró que el escándalo dañó a la imagen y el prestigio de esta institución. Pues la verdad, qué bueno, ¿no? O sea, porque los humanos mexicanos ya están hartos de estos casos de prepotencia por parte de la gente, que es que influyente. A ver si así le bajan dos rayitas a su prepotencia a todos los funcionarios públicos y sus hijos de los médicos funcionarios. Bueno, pero a ver, aquí lo que me confunde un poco a mí es eso de que la Secretaría de Función Pública lo haya exonerado. Uy, a lo mejor luego también remueven a ese secretario, al de la Función Pública, porque ya ves que acá los humanos dicen que tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. Pues no lo creo, no lo creo. Lo interesante sería saber si los mexicanos humanos consideran justa la decisión de remover a este exprocurador. Pues, para responder esa pregunta, se encuentra aquí con nosotros mi compañero Mónico, el máximo chimpanzón. ¿Qué pasó, llora? ¿Qué se me hace que nos cortaron el teletransportador? Sí lo pagaste. ¿Qué pasó, llora? ¡Yi, ya ves, ítí, híjole! ¿Qué malo eres? Obre, no estás en la chacota tú. ¿En la chacota? Entre la chacota y... A veces cuando ando solo, sí. ¿Entonces entendieron esto? No entendí nada. ¡Yi, ya te... Óyeme, ya anda, ¿qué saliste a preguntar o qué? No, primero voy a cantar y a bailar como siempre. Ay, no puede ser, un día que no se querías aludar. ¿Se sabe más eso? Es Moderna. Es de la gringa. ¿Sabes por qué le dicen gringa? ¿Por qué? ¿Cómo era el chiste? ¡No puede ser! ¡Cállate la boca! ¡No sabes ni qué vienes a hacer aquí! Hoy sí vengo borrachero. ¿Verdad, Leon? Oye, ¿Tú dónde crees que estás o qué te pasa? ¿Qué? ¿Sabes qué lo sa prophesíamos? Es que… ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Hace ya! Tienes a cantar canciones babosas de niños adolescentes. Me encanta mi trabajo. ¡Pues Iván! ¡Se lea a las calles de la ciudad a preguntarle a estos humanos! ¿Esa fue la canción? Si consideran correcto que haya destituido a este señor. ¿Y esto? Pues fue lo que me respondieron. ¿Qué se enteró usted, señora, de la ley de prospectos? Bueno, que abusó de su poder en dado momento. Mandó cerrar un restaurante, que no clausurarlo. Y después de eso hubo una investigación, el restaurante ya está abierto. Y finalmente Enrique Peña Nieto decidió destituir al papá de la ley de prospectos. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Tú qué opinas? Pues está bien. Es justo, ¿no? Yo creo que todos parejos, como debe de ser. El hecho de que haya corrido al funcionario nada más es un calmante para decir, vean si se le sanciona. No al 100%, digo, es un paso muy importante. Sin embargo, creo que todavía falta mucho. Sí, estuvo bien, porque no se vale que sea un país de hijos de papi, ¿no? Pues más bien no le quedaba de otra, porque la bronca fue que la hija precisamente lo dio a conocer al público con los twitters. Estuvo bien en un sentido de que los otros secretarios de secretarias que sienten, compadre, para que no cometan los mismos errores de los hijos. Es como una nalgada a tiempo, ¿verdad? Pues la destitución es buena, pero a ver cuánto dura, en dónde lo van a colocar nuevamente. ¿Tú crees? Igual ya no lo vuelven a poner en ningún lado. Ojalá y no, para que sea una lección. Y con esta destitución de este compadre, del procurador de la Profeco, ¿se va a limpiar la imagen que tiene la Profeco para con la gente? No. No. No, pues no creo que sea así algo tan fácil, ¿no? O sea, eso pasó porque fue muy público, pero si poca gente se hubiera enterado, pues no hubiera pasado igual nada. No, no creo que por una sola sanción vaya a cambiar toda la idea o el funcionamiento de la Profeco. Yo creo que hay que empezar por algo y este presidente pues ya empezó por algo bueno, ¿no? Yo creo que no. De hecho, la Profeco pues es de las instituciones que tienen muy poca credibilidad en México. Es lo mismo, viejo. Nada más que es como la quesadilla, hombre. Nada más la calientan del otro lado y nada más te la dibujan. Yo creo que no. Yo creo que debe de hacerse un cambio desde el fondo. Realmente buscar estrategias que sirvan para mejorar los cambios del país. La Profeco debería de asistir a otros lugares que en verdad están fuera de la ley y no permitir ese tipo de abusos en contra de la sociedad. No porque se vaya uno, deja de ser. O sea, la imagen sigue estando ahí. No, no la va a limpiar. Al contrario, yo creo que va a quedar ahí solo en el despido y va a llegar otro, ¿no? Entonces, el problema es como lo del vestir. No porque cambien la pieza, va a cambiar el centro. Yo creo que la ley de Profeco ya aprendió la lección. Esperemos que sí, ¿no? Que ya no vuelva a suceder y que se haya aprendido de buena manera. La, 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 la. Esa es la ley de Vaga. Sí, ¿y eso qué tiene que ver? La ley de Profeco. Bueno, ya. La ley de Profeco. Para que estos te hayan abucheado. Para que estos te hayan abucheado es que de plano estás en declive muy serio. Bueno, ya. Óyeme. ¡Y ya me quimaron esa ley! ¡Mónico, ya! Pero te estás riendo, ¿no? Claro, que no te estás riendo. Si yo vengo a este programa, da risa. Ya, espérense. También no, espérense. Pues como pudiste ver, mi querido Simeon, muchos humanos les dio gusto, pues que lo hayan corrido. Para que dedique, pues un poco de tiempo, pues para educar a su hija, oye. ¡Informado! Para todos ustedes. ¡Y ya me chingando también! ¡Mónica! ¡Hija chimpanzón! ¡Ya, ya! No voy a agradecer de ninguna manera a Mónico Chimpanzón por la tontería que acaba de hacer, pero sí le voy a agradecer a usted por acompañarnos una vez más en mi corte informativo, el único noticiero del planeta que transmite a otro planeta. ¡Buenas noches! ¡Buenos días! Oye, Missy, Missy, si llegara tu hija a chillarte que la trataron mal en un restaurante, ¿a poco no harías lo mismo? Espérate que tengo que hacer un anuncio. ¡Sacen sus agendas que el próximo sábado 25 de mayo va a haber una marcha en contra de Monsanto aquí en el Distrito Federal para que vayan. Por favor, ahí, infórmense, va a ser ahí en el centro, creo que sale de Bellas Artes o algo así. ¡No dejen entrar a Monsanto! Oye, pero ya que hiciste tu anuncio, ahora sí déjame mandar un saludo, ¿no? Un saludo a mi amigo Gabriel. ¡Órale, amigo! Aquí estamos, aquí estamos nosotros. ¿Eh? Sí. Oye, ¿y por qué te peleaste con tu mamá? ¿Por qué te peleaste con tu mamá? ¿Qué es que? Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.